¿Qué fue el chanchi? Para vos, claramente, fue el chanchi el villano de la historia. No sé si el villano, pero sí tal vez el líder, ¿no? El que un poco dirigió a un grupo. El padrino, ¿no? El padrino, como él se autodenominó. Don Corleone. Pero en el buen sentido, porque acá era necesario que hubiera tácticas y que hubiera también bandos, que pasaran cosas, si no sería aburridísimo. ¿Qué te pasaba con el programa y con el afuera, con el medio? Porque al principio había como una subestimación del programa, que no son famosos, que son casi famosos. Había como un poco de verdugueo. Después todos los programas empezaron a ser el hotel de los famosos. Los mismos que al principio lo criticaban empezaron a hablar. Cuando estás con una productora como es Boxfish, que sabes que te respalda, que va a estar bien hecho el producto, bien editado, sabes que las cosas van a funcionar. Teníamos todos mucha fe en eso. ¿No te llegaban esas críticas? Porque la verdad se escuchaba, la escuchábamos. Pero en cualquier reality, sea el que sea el que entra, te terminás encariñando con uno, con el otro, los haces propios. Llegan a tu casa, traspasan la pantalla y ya no importa si lo conocías mucho o lo conocías poco. Y te digo que salen todos recontrafamosos. Es así, por eso me parece que el personaje de Martín, que ha logrado, no sé si es el villano, pero realmente se transformó como en el malo de toda esta historia. ¿Cuánto de eso vos, desde tu opinión, desde haber estado ahí, crees que él es eso que mostró o en realidad hay otro Martín? Para mí Martín fue el que más se preparó para este programa. Estuvo meses entrenando físicamente para los juegos y tenía la meta muy clara de ganar. Lo dijo desde un comienzo y lo mantuvo durante todo el programa. Estaba muy concentrado, muy enfocado, tanto física como emocionalmente. Claro. Porque es el más odiado. Claramente es el más odiado. La gente lo repudia de una forma en las redes que impresiona. Pero es un juego, ¿no? Yo creo que después va a tener cada uno la oportunidad, cuando termine todo, de mostrar. Sí, de salir corriendo e irse a otro lado. Yo te digo que cualquiera en una situación de estar encerrado, de no ver a los afectos, de estar tan cansado físicamente. El celular, que hoy es tan importante para todos. Pero eso te llega a un punto que es lo de menos. Pero sí competir todos los días como que te agota. La cabeza no descansa nunca. Muchos lo que nos decían es que no saben en qué hora vivían. No saben nada. No tienen que ir a trabajar. No saben cómo va a ser el juego que viene. Eso era como muy estresante. Igual, volviendo un poquito a lo que te decía Mariana de Martín, vos y el chino tuvieron algún que otro crucecito. Creo que es con el único que tuvieron un cruce con Martín, digamos. Algunas cosas, algún momento él tal vez se... Un límite. Se pusieron los puntos. Se malentonó. El chino saltó. Ahí fue una de las pocas veces cuando el chino, esa frase que le dijo, yo veo todo, le dijo. Es que vemos todo porque primero que estamos ahí todo el día, a pesar de que apareces tal vez a la mañana, a la tarde y a la noche, los tiempos no dan para volver a Capital. Entonces estás ahí todo el día. Ahora sí. Nos quedamos mucho en el control. Cuando está pasando algo, somos tipo ahí, en primera silla, viendo lo que sucede. Si alguno se iba y cambiaba de turno, yo cuando volvía al chino me ponía al día, mirá, hoy en la mañana pasó tal cosa, hoy en la noche pasó la otra. No estábamos ajenos a nada de lo que sucedía. Caro, ¿y qué pensás del caso Emily Lucius? Digo, a nivel personal, de todo lo que se generó, de todo lo que hemos escuchado hablar a Belu, la escuchamos acá en este programa, de cómo está sufriendo Emily con respecto a lo que se generó en redes sociales a partir de su participación en el programa. Para mí, un consejo sería que aparezca, que dé su versión de las cosas, dejar pasar y que todo sea grande, no sé si es tan bueno. Termina ayudando más. Hay que ir a la primera, a la hermana, enfrentarlo, mostrarse como uno es, le pasó la pelota a la producción y a la edición. Y a la hermana. Pero vos sentís que tiene que ver un poco con que la edición tuvo alguna maldad en ponerla a ella desde ese lugar o ella era así. Sí, la edición no puede hacer que digas cosas que no dijiste o que te muevas de una manera que no, digamos. La edición es lo que es. Acá no hay bajada de línea, nadie quiere perjudicar o beneficiar a otro, para nada. Lo que se vio de ella es lo que es. Y aparte se quejan justamente, los únicos que se quejan son los que repudian a la gente afuera. Oh, casualidad. O sea, como si la productora se hubiese puesto en poner de acuerdo, a ver, vamos a hablar mal de Martín y de Emily se llama. A ver, son lo que ellos dijeron, lo que nosotros vimos como televidentes. Pero lo mejor que podría hacer es salir, contar lo que está transitando, trance humana. Y explicarlo. Y si lo está pasando mal también decirlo, porque tiene un montón de gente que la sigue, que la quiere. Y darse cuenta que esto es un juego que termina y termina, no es la vida misma. Pero el chanchi...